Este es un breve informativo de Noticias 12. Embajadora de la Unión Europea entrega más de 400.000 vacunas Pfizer contra el COVID-19 en donación a Nicaragua. Pequeñas productoras de León y Chinandega registran pérdidas en sus cultivos por las lluvias y presencia de plagas, según Coordinadora de Mujeres Rurales. El SINAPRED desarrolla el segundo ejercicio nacional de situaciones de multiamenazas en el país. El BID lanza conversatorio sobre la promoción del desarrollo de mujeres en salud digital, y aseguran que se necesitan que más mujeres se involucren en las nuevas tecnologías. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.